Hola, soy Martín Auleta, abogado y docente a cargo del seminario Gestión y Deporte sobre Derecho Deportivo. Si no pudiste participar del seminario en vivo, te invitamos a acceder a las grabaciones de las cuatro clases en las que analizamos y recorrimos algunos de los temas más interesantes y de mayor actualidad vinculados al derecho del deporte. En estas cuatro sesiones hemos podido adentrarnos en la organización del deporte a nivel internacional, conocer la estructura, la organización y la regulación de las instituciones deportivas en Argentina. Vimos qué responsabilidades le pueden caber a sus dirigentes, qué ocurre cuando una institución deportiva se encuentra en dificultades económicas y cómo se inicia y cuál es el vínculo que existe entre un club y los deportistas menores de edad, así como cuáles son los conflictos a nivel nacional e internacional que suelen presentarse entre ellos. También analizamos las regulaciones vigentes en materia de derechos de formación a nivel nacional e internacional y cuál es el régimen normativo de los deportistas profesionales en Argentina. Estos entre algunos de los temas más importantes que hemos podido tocar y discutir. Si estás interesado en acceder a este material, ponete en contacto desde estiload.com barra contacto o por mensaje en redes sociales a arroba estiload tanto en Twitter como en Instagram. Ellos te indicarán los pasos que debes seguir. Te esperamos.